guau qué preciosa la tarde miren pero mi gente aquí estamos esperando los fuegos artificiales aquí pues todo el mundo ya está cogiendo su puesto igual para allá igual para allá miren la gente ya cogiendo su lado yo no yo me quedo acá en el puente miren como ven el puentecito bien chulo tranquilita con mi vaso aquí de refresco estoy ahí esperando y yo salud miren el tatu que me dice de embuste de embuste de embuste miren miren